César López Martínez de 18 años de edad fue capturado por la policía por haber matado a María Inés Martínez el año pasado en el municipio de Chilanga. Se procede a la detención del señor César López Martínez de 18 años de edad por atribuirse el delito de homicidio agravado en perjuicio de María Inés Martínez. Este hecho ocurrió el día 19 de octubre del año recién pasado en el cantón Las Itas Abajo, jurisdicción de Chilanga. El acusado negó los cargos, dijo que no sabe por qué lo capturaron. No sé, mi señor Abajo, yo no tengo nada que ver ahí, en la cultura, sembrando maíz, todo, trabajando en Chilanga. Referente al cadáver encontrado ayer en un freezer en el barrio San Martín de San Francisco Gotera, la policía dijo que la víctima tenía golpes en varias partes del cuerpo. En el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Martín, jurisdicción de San Francisco Gotera, se observa, es decir, se encuentra al interior de una casa y al interior precisamente de una refrigeradora un cuerpo sin vida. Al verificar y al hacer las indagaciones respectivas, se determina que se trata del cadáver del señor José Rigoberto Andrade, segura de 43 años de edad. Dicho cadáver presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo y estaba en avanzado estado de putrefacción. Una venta de pintura Sherwin Williams aquí en San Francisco Gotera fue objeto de asalto a mano armada. Los zampones se llevaron más de mil dólares en dinero y un teléfono celular. La semana pasada se supo que una gasolinera de San Francisco Gotera fue asaltada también. Se llevaron más de mil dólares. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.